Música Buen día tengan todos ustedes, estamos en el video número 8000 de nuestra segunda temporada que hablará de la afinación, tonos individuales y escalas ustedes ya han preguntado infinitas veces que como le hago para afinar mi voz y como le hago para, es que no me sale, es que yo y mi mamá y torito y así y vengo con una solución más o menos práctica para que ustedes en casa practiquen y vayan mejorando su oído los problemas de afinación básicamente se dan porque nuestro oído no está combinado de la manera correcta con nuestro instrumento, con nuestra garganta entonces lo único que tenemos que hacer es escuchar con mucha atención y tratar de entonar los mismos tonos que te voy a ir dando a través de todo este ejercicio repito igual que en veces pasadas, en ocasiones pasadas si sientes como que esto está muy poco comprensible si sientes como que está, como que no agarras el rollo de esto vuelve unos días atrás incluso es necesario hasta la primera temporada para que tú vayas agarrando esta continuidad y vayas entendiendo como vamos construyendo esto la idea es que tú tengas la soltura y que tú tengas como la idea de cómo funciona este show para que tú tengas flexibilidad, para que tengas libertad para que no te sientas como amarrado, que no te sientas como que te falta aquí y allá entonces vamos a comenzar con un ejercicio sencillo y tenemos junto conmigo si sientes que te ayuda, muévete junto conmigo hacia el costado si, arriba otra vez abajo arriba abajo arriba más arriba chistoso, ¿no? como que suena desafinado ¿por qué suena desafinado? bueno, porque no estoy apoyando adecuadamente entonces respiro profundamente relajo respiro profundamente me relajo no estoy teniendo la postura ni la preparación correcta de mi cuerpo entonces esta es linda algo chistoso entonces, ¿qué hago? me relajo listo listo vamos a hacerlo un poquito más extenso arriba arriba abajo abajo arriba y un poquito más largo y arriba y arriba y entonces ya viendo, tomando esos primeros cuatro ¿sí? junto conmigo una vez más y lo repetimos aquí y lo repetimos aquí más despacio es muy sencillo lo único que necesito es que te enfoques en escuchar adecuadamente esto ¿sí? conmigo ¿sí? y aquí arriba una vez más te fijas el cuerpo va aprendiendo a reconocer los intervalos va aprendiendo a reconocer las distancias y lo que necesitamos es que tú lo practiques con la mayor frecuencia posible conmigo ¿estás poniendo atención? ¿estás poniendo atención? escuche con mucho cuidado que es un igualito ¿sí? 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 en realidad es muy sencillo si tan solo pones suficiente tensión canta esta nota ahora esta nota si ahora esta nota si? si? ahora esta escúchala con mucha atención cada nota tiene una altura y una vibración específica tú en tu oído lo vas a escuchar de un modo y tu boca y tu cuerpo lo va a producir de un modo muy particular si tú pones suficiente tensión tu cuerpo va a tener el lugar correcto tú solo tienes que darle chance el cerebro ya sabe que hacer tú solo confía en tu oído escucha con mucha atención date el tiempo y tómate todo el tiempo que necesites para escuchar con atención y asegurarte de que la nota que vas a producir es la correcta ¿entiendes? es súper súper fácil ahora que ya tenemos dominado esto escalas que es una escala? es una sucesión de notas específicas que te va a dar una sensación muy particular en cada escala hay diferentes tipos de escalas por el momento solo vamos a ver dos escala mayor y escala menor la escala mayor es súper sencilla la conocemos todos mayor ¿te fijas como es muy agradable? ¿qué pasa si la hacemos menor? ¿te fijas la diferencia? es una mayor y una menor es una diferencia muy grande la idea es que tú vayas reconociendo entre una escala mayor y una escala menor y las puedas aprender a usar en la música que tú más plazcas están presentes en toda la música modos mayores, modos menores y esto lo vas a ir dando lo vas a ir dando cuenta en el futuro cada que escuches tus piezas vas a decir esto está en modo mayor porque escucha como así como así, así, así te vas a ir dando cuenta solo pon atención suficiente atención así como pones atención en tu canto así debes poner atención en la música que te rodea la música te muestra cosas de vuelta si tú pones la suficiente atención y cuidado y preparación recuerda que todos esos ejercicios están diseñados para que tú los hagas dentro de tu registro si se sale de tu registro por favor evita hacerlo para que no nos lastimemos y cosas así estamos muy gustosos de llevar este conocimiento a ti a través de internet y mi compañero jonathan soto que está detrás de cámaras que está saludándome muy extraño esta señorita y me hace reír está muy contento junto conmigo de que ustedes estén recibiendo también toda esta segunda temporada que estamos haciendo estamos súper súper felices y vamos a continuar escríbanos por favor aquí abajo está la área de comentarios ustedes compartan información está súper súper padre que nos estén retroalimentando compartan su conocimiento suscríbete por favor aquí está el botoncito píkele píkele eso píkele y para que les lleguen nuestros videos ajá continuamente sin tener que estar como subiéndose a youtube y ah vamos a buscar los videos es que cómo está no suscríbete y te llegan a tu correo dice tu grupo de Blue Studios ya subió su próximo video y tú ah está bien padre ah sí exactamente así suscríbete ahí ahí está compártelo con tus amigos de eso se trata de que la información y de que el conocimiento se reparten entre todos practica practica seguido practica muy bien disfrútalo de eso se trata la música y sigue cantando ha sido un gusto